DJ, Iván Ortiz Uh, sé que como se me nea Que ya es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su puente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando hay la incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Se añora a mis caballos de una diva vintura Chequea como se me nea, me nea, me nea Chequea como se me nea, me nea, me nea Chequea como se me nea Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las y, pero que sean de raza Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las y, pero que sean de raza Se añora a mis caballos de una diva vintura Chequea como se me nea, me nea, me nea Chequea como se me nea, me nea, me nea Dime que tú quieres solo ti pa' dame la luz Y si siento un mago acero, no le pare el queso taku No me hagas paquetico de galletas saladitas Que hay veces que estoy tan genio que la D me solicita Hoy tengo una cita con rockera y bailadita Y si tú no vas a matar nos vemos ahorita ¡Fuego! Pulo al aire, teta al aire, todo al aire, yo no sé lo que le pasa Andro con más de diez mujeres y mi componente hoy lírico en la casa Pulo al aire, teta al aire, todo al aire, yo no sé lo que le pasa Andro con más de diez mujeres y mi componente hoy lírico en la casa Esto una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las y, pero que sean de raza Esto una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las y, pero que sean de raza Muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo Lírico en la casa Un muntocito ando con par de lasis To �men ponte la capucha por los paparazzis Que tengo una piscina llena de mujeres fácil La que se puso bruta, tú sabes Del core hay una que me gusta mucho Que cuando ella lo mueve yo me pongo debilucho Ese piquete que ella tiene yo no lo he visto mucho Yo quiero que lo suba, que lo suba, pero que lo suba mucho Dale, 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 dale Vamos a ponernos locos, locos Me gusta como tú lo mueves, mami Esa cintura a mí me pone loco Dale, 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 dale Vamos a ponernos locos, locos Me gusta como tú lo mueves, mami Esa cintura a mí me pone loco Esto es una vaina, movie, pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan lazis, lazis Pero que sean de raza Esto es una vaina, movie, pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan lazis Pero que sean de raza Muévelo 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 Lirico en la casa Muévelo Lirico en la casa Ey Chao I told me otro way Otro way This is Tala La Records JL Music DJ Lazonas Controlando a la zona Prende ahí Yo no el Castillo Ni de la R RJ Leis Manry Adriatico Dile que con nosotros no Simplemente estamos trabajando A otro sistema galáctico Guay